con Junior y sus teclados hasta San Buenaventura, Coahuila un abrazo y saludos desde, fíjate precisamente este día 14 de febrero, día del amor y la amistad, su amigo Miguel Rodríguez Topaz y nada más que tú conmigo no estés de compañía como te extraño mi amor de noche y día y me abrazo de la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando es así como me duermo es así como despierto tal vez ya no vuelva a verte porque sin verte me muero y me abrazo de la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando es así como me duermo es así como despierto tal vez ya no vuelva a verte porque sin verte me muero que te tengo entre mis brazos que te tengo entre mis brazos y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos que te tengo entre mis brazos